La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado de manera oficial el nuevo calendario de la temporada de Fútbol Sala 2020-2021. El balón echará a rodar el día 3 de octubre en lugar del 17. Este cambio incide directamente a la primera división, mientras que la primera femenina tendrá que esperar hasta el 17 de octubre, tal y como estaba programado desde hace unas semanas. Y la semana pasada tuve la suerte de compartir unos minutos con Patri Chamorro, jugadora del Fútbol Sala femenino Móstoles. La salmantina nos contaba su opinión ante el inicio de temporada programado por fin para el 18 de octubre. Los desajustes por parte de la Real Federación Española de Fútbol y demás asociaciones ante este comienzo. La profesionalización del Fútbol Sala y las sensaciones del equipo frente a los retos de este nuevo y peculiar año. Hemos tenido temporadas complicadas. Empezar a ver que el equipo por fin es competitivo, que puede volver a ser el Móstoles de hace años llegando a las fases finales, ganando títulos. Eso es muy bonito y bueno, no sé si este año todavía va a ser posible llegar hasta a estar entre los mejores o los equipos top, pero sí para estar por lo menos a las puertas. Puedes ver la entrevista al completo en la sección de Fútbol Sala de ha10.es. Parece que los jugadores cumplieron las expectativas de su entrenador. Así hablaba Tino Pérez, entrenador del Inter en la previa del segundo partido de pretemporada. Bueno, les pido lo mismo que en el partido anterior, que tratemos de poner en práctica o que sigamos poniendo en práctica aquello que estamos entrenando, que es fundamental. Creo que pase lo que pase, tenemos que llegar el lunes y comparar con lo que estamos trabajando. El equipo madrileño afianza su buena forma y deja muy buenas sensaciones tras imponerse al Barcelona por 4-6. A pesar del resultado, Tino se siente satisfecho con la labor de sus jugadores, ya que para él lo más importante es plasmar en el juego el trabajo que hacen cada semana. Y para terminar, viajamos hasta la liga francesa para destacar el debut impecable de Ricardinho con el París. En su primer encuentro anotó un hat-trick frente al Nantes, dejando detalles de su gran calidad. El portugués llega a la capital francesa buscando nuevos desafíos y será su quinta liga diferente después de haber jugado en Portugal, Rusia, Japón y España. Ya sabes, para seguir informándote sobre el nuevo calendario de la temporada de Fútbol Sala 2020-2021, las declaraciones de Patrick Chamorro sobre el equipo, la actuación del Inter en la pretemporada y la nueva aventura de Ricardinho en la capital parisina, tan solo tienes que acceder a HA10 Televisión entrando en www.ha10tv.es.